Ricardo Gallardo, director artístico del ensamble Tambuco, señaló la necesidad de que haya una mayor difusión y circulación de las piezas creadas por compositores mexicanos. Yo les llamo partituras de clóset porque muchas veces quedan en los archivos de los mismos compositores o de los intérpretes quienes la estrenaron y no están al alcance de otros posibles intérpretes. Entonces el tener una obra publicada y el difundir, presentarla y difundirla es muy importante para que esté a disposición no solo de los intérpretes y que pueda ser tocada en conciertos, sino de todos aquellos que deseen estudiar esta música. El director artístico de Tambuco dijo que ellos creen en la música, pero no en los estrenos porque solo es presentar la pieza y no volverla a tocar. Creemos que el estreno es el punto de partida de una pieza. Nosotros hemos trabajado con muchísimos compositores, estrenamos una pieza, la seguimos tocando en varios conciertos y después de un año, año y medio, nos asomamos al estreno, a alguna grabación y vemos que es una pieza totalmente diferente. La pieza ha crecido, el compositor le hizo ajustes, nosotros la tocamos mejor, entonces sentimos que parte fundamental de que crezca un intérprete y crezca un compositor es la ejecución continua de sus piezas. Códice Tambuco se presentará bajo el sello Paxli durante un concierto. El texto reúne obras para cuarteto de percusión escritas por compositores mexicanos. Es únicamente publicación, es una presentación editorial, no es una grabación en audio, muchas de estas piezas ya han sido grabadas en audio, es un producto que a la vez era físico y digital. Habla de 150 obras, me entendí. No, bueno, en total las que han escrito para Tambuco, pero en esta ocasión esta antología comprende 10 piezas, esperemos que sea el primer volumen de muchos, comprende 10 piezas de los compositores que mencioné. Por su parte, Xochitl Ortiz, editora de Códice Tambuco, señaló que en las bibliotecas musicales no se encuentra la música de principios del siglo XX y XXI, sino solo la del siglo XIX, lo que lamentó. La partitura es, como decía el maestro Gallardo, lo que va a unir al intérprete con el compositor, pero también lo que va a permitir que se escuche por otros lados. Cuando uno tiene una grabación en las manos, bueno, afortunadamente puede escuchar esa música, o cuando va a un concierto puede escuchar esa música, pero después, ¿qué pasa? O sea, después de ese estreno, de ese concierto, los estudiantes, los intérpretes que fueron y que les gustó esa obra, pues solo se quedan con haberla escuchado. ¿Por qué? Porque no hay la disposición de esa partitura para que ellos puedan ejecutarla o puedan estudiarla. Códice Tambuco se presentará el próximo 5 de noviembre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Con información de Araceli Rivera y Manuel Bello e imágenes de Oscar Valencia. Notimex